He visitado los hogares de muchas familias de Reynosa. He escuchado tus necesidades, tus preocupaciones. Y quiero que sepas que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en seguir mejorando nuestra ciudad. Calle por calle, familia por familia. Reynosa está creciendo muy rápido y tenemos mucho trabajo por realizar. Mi propuesta es trabajar juntos. Dame la tuya. Te escucho. Soy Pepe Lías. Gracias.